Seguimos en Twitter, arroba Ecomedios 1220. Ya comienza Conexión Parques, información exclusiva para conectar a los empresarios de la industria. Con Lía Gelfi en Ecomedios. Conexión Parques es auspiciado por... Adrián Mercado presenta Argentina Mining 2023, Santa Cruz, el evento premium del sector minero argentino. Santa Cruz, la provincia argentina con mayor cantidad de minas en producción y la mayor exportadora de minerales del país. Del 14 al 16 de junio, Río Gallegos, Santa Cruz. Invita a Adrián Mercado. Auspicia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre. Siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad. Plaza Industrial. Más de 300 hectáreas en desarrollo en Escobar y Pilar. Plaza Industrial. El lugar ideal para instalar tu empresa. Río Neuquén Distrito Industrial. Tu empresa en las puertas de Vaca Muerta. Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa que me encanta hacer todos los jueves a las 6 de la tarde. Y hoy celebramos el programa número 200. Cuánta constancia. Cuando arrancamos allá en el 2018, Gerardo seguro se ríe de los primeros programas. Ahora no lo estoy viendo porque entre las cosas que hacemos, y magia, les cuento que estoy desde el desarme del evento de la logística, del año Management Logístico 2023, acá en el Golden Center, ya están desarmando todo y yo estoy en medio del desarme. Así que si escuchan algún ruidito es porque me han cedido un lugar para que pueda hacer este programa, que tiene mucha información de parques, entrevistados de lujo como siempre, y por supuesto, columnistas. Así que en primer lugar, además de este evento, hubo otros. Así que estuve charlando con Lucas Alvanessi. Lucas Alvanessi nos contaba esto sobre un evento muy importante que se realizó esta semana sobre energía. Hola. A ver, vamos con lo de Lucas Alvanessi. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Y para qué sirve esto? No tiene nada que ver con una pasantía. Es un sistema que el alumno empieza a compartir, se implanta en la actividad socio-industrial, en la vinculación de las relaciones laborales y empieza a adquirir formación práctica a su formación teórica. Los acuerdos, estas 200 horas, se pueden formar estos alumnos, que son importantes prospectos de los técnicos que van a desarrollar trabajos en la industria, con lo cual la industria tiene una herramienta de evaluación y de desarrollo para los futuros técnicos que desea incorporar. ¿Cómo la llevamos a la práctica? Un seguro, tiene cuenta con un seguro especial para esta actividad. No es un régimen de empleo, ya que es un régimen de formación académica. Terminan de formarse académicamente para prepararlos para el trabajo. Con el contacto de la intermediación de la unión industrial que vincula a la industria, por medio de la municipalidad que maneja la base de datos, y la escuela, los profesores de la escuela, introducen al alumno en esta práctica profesional que le da un dinamismo y una experiencia para su incorporación al año siguiente al mundo del trabajo. Es una herramienta que está funcionando muy bien. Leo, ¿y esta herramienta vos sabés si se está implementando en otros lugares, además del municipio que mencionás? Es obligatoria esto, es el Consejo Federal de Educación, el Consejo Federal de Educación, bajo la resolución 229 de 2014, la tiene aplicativa en todo el país. Es interjurisdiccional. ¿Qué es lo que pasa? No está teniendo la difusión y la falta de articulación de las uniones industriales locales, los municipios y los colegios, hacen que sea una herramienta que esté infrautilizada. Hoy en día esto se está revirtiendo, por la necesidad que tenemos de incorporar gente al mundo laboral. Totalmente, bueno, y en este programa que nos preocupa, digamos, también el desarrollo sostenible, que tiene que ver con el empleo y las oportunidades, un desarrollo sostenible en las pymes y los parques, difundimos. Por eso estamos vos mencionando esto y por supuesto que lo vamos a seguir difundiendo, es muy importante. Bueno, les dejo el video de difusión, que es un video muy gráfico que hizo la Cámara de Empresía de Argentina, que básicamente dispone todos los requisitos y la potencia de esta herramienta que les acabo de comentar. Excelente, lo esperamos y le vamos a decir a la audiencia que en conexiónparques.com.ar, si se suscriben, van a recibir cómodamente en el newsletter todos los contenidos. Y por supuesto la nota sobre esto con el video, el link al video y todo lo que estás mencionando, Leonardo. Bueno, si no tienen más inquietudes, les mando un cariño a todos y cualquier cosa ponen en contacto para que podamos referir a toda la gente interesada en más información. Así es, muchísimas gracias, Leo. Y acá han escuchado un avión que pasó porque efectivamente estamos desde el cierre de Management Logístico. Gracias y hasta la próxima, Leonardo. Saludos, buenas tardes, chau. Chau, muchas gracias. Bueno, y nos vamos y ya nos vamos a los breves de Parques en el Mundo. ¿Qué está pasando? A ver con Matías Hurtag. Lo que pasa en los parques del mundo también está en Conexión Parques. Y llegamos a este segundo segmento de breves de Parques, en este caso internacionales, México-Turquía. Para ampliar su presencia en México, Mata Automotive, compañía global de origen turco que produce componentes decorativos de fibra de carbono, llegará a la nueva planta de manufactura ubicada en el Parque Industrial Finza Aguascalientes, en la que invertirá 11,6 millones de dólares y donde prevé producir 1,5 millones de piezas al año, además de generar más de 500 puestos de trabajo, con estimaciones de crecer hasta 1.000 colaboradores en el corto plazo. China y África. La tercera feria económica comercial China-África, que tendrá lugar al final del mes de junio en la provincia china de Hunan, es una de las plataformas de cooperación más importantes entre ambas partes. Bajo el tema Desarrollo Común para un Futuro Compartido, la feria contará con participantes de 53 países africanos. El vicegobernador del Gobierno Popular Provincial de Hunan estableció que estos eventos cubren temas de parques industriales, infraestructuras ecológicas, inspección aduanera, agroalimentación, industria ligera y textil, mujeres y jóvenes, educación profesional y más. Y así llegamos al final de estas breves de parques en esta oportunidad recorriendo el mundo. Nos reencontramos el próximo jueves aquí en Conexión Parques por Ecomedios. Muchas gracias, Matías. Y bueno, y hablando de eventos, ahí la agenda ya, fíjense, 27 de junio en la rural, está el Congreso Pymes. En somospymes.com.ar barra congreso tienen toda la información Mario Pergolini, Claudio Zuccovici, Montenegro, un montón de referentes. Y estoy invitada a hablar también de parques industriales, así que vamos a estar ahí. Y les cuento que para los suscriptores de Conexión Parques, que pueden suscribirse en conexiónparques.com.ar, al newsletter, van a acceder a un pase de cortesía en este evento que tiene mucha, mucha información importantísima para las pymes. Y además hay una sorpresa que es el premio PYME a las empresas inclusivas. En somospymes.com.ar, bueno, nuestras redes sociales, en mis redes sociales, en las de Conexión Parques, pueden acceder a las bases hasta el 20, todas las MIPYMES, que tengan algo en relación a empleo joven, empleo más de 45, ahí pasó el avión acá de la costanera, perspectiva de género y acciones para la inclusión de personas con discapacidad, van a ser analizadas y se va a reconocer una empresa de cada una de esas categorías en este Congreso PYME. Así que muchísimas gracias y seguimos con el tema hablando de parques, como nos gusta en este programa, y esta vez vamos a hablar de parques y polos tecnológicos. Para eso tenemos en línea a Silvina Terroni, directora ejecutiva del Parque Empresarial Austral e integrante de la red PARC. Buenas tardes, Silvina. Lía Gelfi te da la bienvenida a Conexión Parques. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme. Por favor, un gusto. Bueno, esta fue una semana cargada de eventos y ustedes en la red de parques y polos tecnológicos tuvieron un encuentro presencial de toda esta red. Me gustaría que le contaras a nuestra audiencia cuál fue el objetivo, el propósito de este encuentro y algunas conclusiones. Bárbaro. Bueno, el objetivo de estas reuniones es llevar a cabo acciones de forma conjunta y articulada entre todos los parques, conocer un poco las innovaciones que se están dando en cada parque y actualmente nos encontramos trabajando en la redacción de una ley específica para parques científicos y tecnológicos, ya que en la República Argentina hoy este tipo de parques se rige por la ley de agrupamientos industriales. Entonces, desde Nación nos invitaron a que los apoyemos en el armado de esta ley y bueno, estamos ya trabajando desde el segundo semestre del año pasado y ya hemos presentado un primer draft ahí al presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación y el Desarrollo Tecnológico, Fernando Peirano, y bueno, seguimos profundizando y puliendo esta ley. Silvina, que es el tema de esto de ayornar la legislación, ¿en qué aspectos los parques tecnológicos tendrían que tener una normativa especial a diferencia del resto? ¿Cuáles son las principales o trabas o cuestiones que ustedes consideran que deben ser tratadas especialmente para este tipo de agrupamientos? A ver, este tipo de parques, el objetivo es capitalizar el conocimiento, promover todo lo que sea investigación científica, tecnológica, y para eso se necesita un espacio acorde. Entonces, a través de esta ley, lo que nosotros queremos lograr es que estos, ya sean entes públicos o entes privados, el parque empresarial austral es un parque 100% privado, es decir, puedan lograr que se les facilite el trabajo para seguir generando espacios para poder seguir nucleando empresas de este tipo. Entonces, poder acceder a financiamiento o que las empresas que se instalen mientras construyen y hacen sus espacios tengan algunos beneficios impositivos o de tasas municipales que permitan el desarrollo más rápido. Claro, claro. Bueno, justamente estuve en un evento en Rosario y Santa Fe, está trabajando también en una legislación que tiene que ver con parques, y esta legislación, este proyecto, lo llaman parques productivos. Y dentro de ese proyecto, también están incluyendo la pata de tecnológicos, logísticos, bueno, esto es lo que me han contado, y los industriales, por supuesto, con lo cual hay como, es muy bueno esto que se empiece a revisar todo porque hay que ayornarlo para generar más desarrollo. Así que, bueno, estaremos desde Conexión Parques atentos a cómo avanza ese proyecto, siempre a disposición para que nos sigan contando. Bueno. Y, Silvina, contémosle un poco a la audiencia quiénes están integrando esta red, específicamente, de qué provincias son, cuál es el perfil, bueno, la información un poquito de la red para quien no la conoce aún. Bárbaro. Son once parques, son once parques científicos y tecnológicos. Está en provincia de Buenos Aires, bueno, está el Parque Empresarial Austral, después en Cava está el Parque de la Innovación, tenemos el Parque Científico y Tecnológico de Puerto Madryn, de Santa Fe, del Litoral Centro, de Corrientes, Misiones, los dos parques de Mendoza y Bahía Blanca. Es decir, con ellos conformamos la Red Park allá por el 2020, donde se establecieron unos lineamientos y, bueno, y hemos estado desde entonces trabajando y compartiendo como el estadio de desarrollo de cada parque no es el mismo. La red nos sirve también para compartir experiencias y acelerar el crecimiento de los parques que recién empiezan. Entonces compartimos vehículos jurídicos, tratamientos impositivos, bueno, son varios los temas. Sí, sí, muy interesante. Y bueno, dentro de ese grupo vos sos directora ejecutiva del Parque Empresarial Austral, que no sé si es uno de los pioneros de este grupo, pero ya tiene muchos años, con lo cual estimo que esa evolución, usted hace una transferencia de conocimiento hacia el resto. Y lo que quiero preguntarte es específicamente qué considerás que es, digamos, cuáles son esas prácticas o ese propósito que tiene el Parque Empresarial Austral, que, digamos, es un caso para transmitir conocimiento a otros. Mira, nosotros tenemos ya 16 años. Hoy el parque tiene 90 empresas instaladas de las verticales, principalmente de ciencia y tecnología. Y lo importante de estos parques es la comunidad que se genera dentro de ese parque. Entonces, esa comunidad que ayuda a que una empresa que recién empieza se sienta acompañada. Eso sumado a tener una institución académica dentro del mismo predio. Nosotros acá en el Parque Austral tenemos la universidad, el predio tiene 97 hectáreas en total, el parque tiene 26, pero el tener una institución académica a metros hace que las empresas puedan nutrirse también de capital intelectual, que muchas veces no es sencillo lograrlo. Entonces, nosotros desde el parque lo que nos encargamos es de unir puntos, es decir, conectar empresas con empresas que están instaladas en el parque, empresas con científicos o con profesores o con capital humano que está en el resto del campus, o a las empresas con cualquier stakeholder que les sea de utilidad. Llámese una cámara o un proveedor específico, un científico, o un médico. Ese es el gran diferencial que tiene este tipo de conglomerados. Claro, digamos, la estructura organizativa y de apoyo a las empresas que se radican está muy consolidada y con muy claros los servicios y, digamos, arropar el crecimiento y las necesidades de la empresa que se radica. ¿Para poco sería eso? Claro. Nosotros creamos un ecosistema... Justamente acá estoy ya en el desarme de management logístico que se realizó acá en el Golden Center y justamente estuve dialogando con la gente de la Universidad Austral que estaba presente acá y con todos sus posgrados y toda su currícula. Es súper, súper interesante. Exacto. Y bueno, acá dentro del predio hay, por ejemplo, 27 centros de investigación donde están a disposición de las empresas que se instalan acá en el parque. Totalmente, las tienen a mano. Exactamente, exactamente. Y ese ecosistema que se genera. Perdón. No, te quería agradecer esta comunicación y que fuiste muy clara, muy interesante lo que están haciendo desde Redpar. No sé si tienen alguna red social de la red, por si alguien quiere saber más información o página web. Podés darla en este momento. En LinkedIn. Mirá, estamos trabajando en la página web. Hoy nos estamos manejando por LinkedIn. LinkedIn. Bien, LinkedIn como red de parques y polos tecnológicos de Argentina. Exactamente, la República Argentina. Excelente, Silvina. Muchísimas gracias. Por supuesto, vamos a seguir charlando sobre todos estos temas y conociendo más a todos estos parques que están a lo largo y al ancho del país a disposición, por supuesto, de la innovación de las pymes y para hacer sinergia con lo que es los parques logísticos, la industria que tanto tiene que innovar. Muchísimas gracias. No, gracias a vos por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, era la palabra de Silvina Terrón y directora ejecutiva del Parque Empresarial Austral e integrante de la Redpar. Y así nos vamos a la tanda. Vamos la radio. Somos tu voz. Vamos con eco. Siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfis vamos a cuidarte. En Unfis venís a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapá los tanques de agua y cisternas. Tirá y perforá llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Seguimos y seguimos en Conexión Parques. Y también hoy tenemos a nuestro columnista Carlos Montarse. Que nos va a contar también sobre otro evento que tiene que ver con el agro. Hola Lía, qué gusto estar nuevamente en Conexión Parques. Vamos a tratar de hacer lo posible para salir al menos una vez por mes con la información actualizada agropecuaria. Te cuento que las dos noticias más importantes fueron. Esta semana estuvo el ministro del superministro de Economía sentado con la gente de Conexión Agro. Bueno, les prometió mil millones de dólares. La verdad que es poca plata. Pero bueno, yo estuve reunido ayer con la gente de Conexión Agro y nos decían que, bueno, yo quería los mil millones de dólares. Y la verdad, entre nosotros, y no se lo contaremos a nadie, le dijeron que fuera a las seis de la tarde. Llegó a las diez y media de la noche. Se quedó hasta la una de la mañana. Pero bueno, son internas que pasan con los políticos, que yo se las cuento así, medio como chusmeríos. Se dio el gusto con Inagro de rescatar para los productores agropecuarios esos mil millones de dólares. Por otro lado, comenzó en Rosario el Congreso Lechero Crea Ver, Sentir, Hacer. Y una experta en investigaciones de mercado develó que la percepción, cuál es la percepción que tiene la sociedad sobre la producción lechera argentina. ¿Cómo visualiza la sociedad a la producción lechera? ¿La percepción tiene a los consumidores argentinos como muy consumidores de lácteos? Bueno, hicieron un informe. Y la verdad es que este informe, estos interrogantes, los develó Jimena Díaz Ararcón, una especialista en investigación de mercado y tendencias, y decrea, y dijo que tras el sacudón que representó la pandemia, hay mucho discurso anti-industria, anti-procesado, y que tiene una especial sobrevaloración lo natural. Y a eso se tiende el crecimiento del veganismo. A ver, el veganismo es casi lo contrario, digamos, a lo que serían los productores agropecuarios que vivimos, nosotros no, pero los que vivimos del campo, comiendo carne. En ese marco, consideró que hay aspectos positivos relacionados con la valoración que hacen los consumidores de leche. Por ejemplo, que cuando se les preguntó qué se les venía a la cabeza cuando escuchaban la palabra leche, la mayoría reprodujo buenos recuerdos, como de su infancia, como su mamá. Pero, bueno, la verdad es que, sin embargo, otro desafío que hubo es el consumidor cada vez que está más informado, que está más alerta. Mucha gente no tiene idea lo que son las grasas trans, pero tampoco quieren que diga lo que consume tiene grasas trans. Entonces, ahí hay una contradicción. Y por otro lado, se habló del tema bienestar animal. El tema bienestar animal es tratar bien a los animales, si bien uno sabe que se los mata para consumirlos, bueno, es todo un tema hablar del tema, vaya la redundancia. Bueno, que tengan una buena calidad de vida, que se alimenten bien, que la verdad que todos estos temas se trataron en este Congreso Nacional de Lechería que se llevó a cabo en Rosario. Eso, y no te lo hago más larga, fue lo más importante de la semana en el tema de agro. Te mando un saludo, Lía, muchas gracias. Buenas tardes. Acá estoy hoy, acá estoy hoy, gracias Carlos. Me había muteado porque, bueno, estoy acá en este estudio provisorio desde el cierre del Golden Center de Management Logístico. Y, bueno, y una de las entidades que estuvo muy presente en este evento es la FADEAC. Y ya para charlar sobre esto, tenemos en línea a Roberto Guarnieri, presidente de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas, FADEAC. Buenas tardes, bienvenido Roberto. Roberto Lía Gelfi lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, muchas gracias. Bueno, hoy justamente, bueno, fueron dos jornadas intensas, el stand de ustedes estaba a full, pero hoy justamente hubo una conferencia que hablaba de panelistas de FADEAC y hablaba sobre algunas cuestiones claves, ¿no? Que son, es necesario abordar en el cambio para lo que es la logística terrestre de nuestro país, ¿no? En todo lo que es el consumo. Bueno, yo lo que quería, Roberto, era que escuchara un poco cuáles son, a tu criterio, las prioridades a trabajar para este sector. Mirá, tenemos para hablar varias horas, si querés. Ah, bueno, podemos hacerlo así, capítulo 1, capítulo 2, hoy hacemos capítulo 1. En el panel decían que el 90% de las cargas de importación y exportación del país son por vía terrestre. Entonces, el panel tenía que ver mucho con la situación de los pasos fronterizos de Argentina con los otros países y cómo esto va en contra del transporte. Sí, bueno, en eso se está trabajando mucho. Los panelistas que estuvieron hoy son especialistas en eso, realmente ellos saben mucho del transporte internacional, por eso estuvieron dando la charla hoy ahí. Sí, yo del transporte internacional, te digo la verdad, no entiendo tanto cómo esta gente, todo lo que han dicho ellos, y vos escuchaste, esa es la realidad, bueno, no es la realidad, pero yo los detalles del transporte internacional no los conozco a fondo porque no hago transporte internacional y no estoy en el tema. Vamos a, vamos, por supuesto, eran, la verdad que sabían mucho, vamos a invitarlos a Conexión Parques para tratar específicamente ese eje y desde FADEAC, ¿qué ejes se está trabajando? Para que también la audiencia conozca un poco más sobre la institución. Bueno, nosotros trabajamos, estamos trabajando. Primero, venimos el año pasado con el problema de los combustibles, este año no lo tuvimos porque no hubo la cosecha que se esperaba, entonces estamos bastante complicados con el exceso de bodega que hay en el país, al no haber, más o menos se perdieron 1.700.000 viales de la cosecha, entonces hay camiones parados, empresas paradas, eso es preocupante para nosotros, eso es uno de los problemas que tenemos, si hubiera habido cosecha no hubiera habido gasoil, tenemos problemas con las cubiertas, seguimos teniendo, si bien al no haber tenido la cosecha que se esperaba, o que se perdió, mejor dicho, no hubo problema con el gasoil, pero el gasoil no está como tendría que estar, hoy tenemos, pero estamos agarrados con pinza, porque donde el trabajo empiece a funcionar más o menos bien, nos va a faltar combustible seguro. Entonces, eso es uno de los problemas que estamos trabajando, y bueno, después tenemos problemas de presión impositiva, que tiene transporte que no cesa desde hace ya varios años, y tampoco hemos conseguido como queríamos la emergencia en el sector, para que aquellos que no han podido trabajar tengan algún beneficio, tampoco se ha conseguido. Se trabaja en un montón de frentes juntos, para que tiene las 44 cámaras que están a lo ancho y a lo largo de todo el país, y son realidades distintas que tiene cada sector, cada provincia, cada zona, entonces se está trabajando en un montón de cosas, como ha trabajado siempre, Padra, no es solamente ahora. Sí, por supuesto que es muy grande y viene trabajando hace mucho. Claro, hoy seguramente se han agudizado más los problemas, por la inflación, por la falta de trabajo, por la falta de insumos, no tenemos camiones nuevos, los que se venden, se venden con sobreprecio, y bueno, hay un montón, por eso te digo, hay un sinfín de cosas, que se podría hablar de todo lo que nos hace falta en este momento. Y la presión, que sigue, que sigue positiva, y se van haciendo nuevas, nos van cobrando nuevos, no solo impuestos, sino tenemos que hacer verificaciones de cosas que ya están hechas, se van superponiendo impuestos, hay una certificación de los camiones que hay que hacer, de las, ¿cómo te puedo decir?, de elementos que ya se venían haciendo las RTO, o las BTV, y hay una agenda, entonces se van superponiendo impuestos, impuestos no, y cosas que nos van haciendo, qué oscos, vamos a llamar a la lista. Claro, y que finalmente, eso luego se traduce, también en los precios, de lo que consumimos el ciudadano de a pie. Y en costos altísimos que tiene el transporte, por cosas que se van inventando y se van haciendo, que no las tenemos que tener, la certificación y la verificación técnica, es más o menos lo mismo, pero hay que ir a un lado para hacer una cosa, y después pasar por la técnica, si no pasa por un lado, no pasa por la técnica. Entonces hay que, todo lo revisa un ingeniero, y el ingeniero son todos los mismos, si revisa una cosa, que no revisa otra. Entonces, digamos la falta de coordinación de todas las áreas. No, no, ellos coordinan bien, para ellos se coordinan bien, lo que no podemos coordinar somos nosotros. Y después, todo eso es la falta de insumos, los repuestos no tienen un valor, en todo lado igual, el que tiene el repuesto, sabe que no entran repuestos importados, que necesitamos, entonces el precio lo pone el que lo tiene, porque tampoco sabe si lo va a poder reponer, entonces vos rompés una cosa, y no sabés si lo vas a poder arreglar el camión, y cuánto te va a costar, esa es la realidad. Claro, Roberto, y en relación a la infraestructura vial, digamos, de todo el territorio, que obviamente es muy diferente, si tuvieras que ponerle del 1 al 5, ¿cómo está? ¿Qué es lo pendiente? ¿Qué hay que trabajar? Hay que trabajar mucho en la ruta, FADEAC está haciendo, FADEAC, la Fundación Profesional, la FPT, está haciendo, únete, un relevamiento de varias rutas, en estos momentos, que es más o menos que alguno que en 15 días, ya va a haber rutas como la autopista Rosario Santa Fe, la ruta 51 que nace a la isla del río Paraná y termina en Bahía Blanca, se hizo la ruta 12, 14, se está haciendo parte de la 34, y más o menos en 10 días se va a dar a conocer eso, como a tratar de hacer una ayuda para que se puedan reparar las partes más complicadas por la seguridad vial, realmente, eso es lo que estamos buscando para ayudar al gobierno, si podemos, si le es una ayuda, no sabemos, pero tenemos que hacer un relevamiento para nuestra gente, para toda la seguridad vial del país, no solo para nosotros, entonces tenemos que buscar todo eso. Bueno, dentro de 15 días más o menos, claro, dentro de 15 días más o menos va a salir todo eso, el relevamiento de toda esa ruta, para tener un panorama más cierto. Bueno, excelente, porque cuando esté entonces el estudio lo vamos a compartir, por supuesto en Conexión Parques y en nuestro portal, porque es fundamental. Roberto, una última pregunta, y que tiene que ver con los parques industriales, los parques logísticos, y esto que está creciendo cada vez más en la Argentina, ¿la organización territorial de estos nodos logísticos facilita el trabajo operativo de todo lo que es el autotransporte de carga terrestre? Mirá, sí, algo facilita, todo tiene una, todo hay que buscarle la vuelta para poder trabajar, el transporte va cambiando año a año, imaginate que toda la tecnología que se ha aplicado, desde que yo empecé a trabajar ahora, tenés que ir adaptando a todo, así que, mientras haya trabajo, todo sirve, el asunto es que tengamos insumo para trabajar, y podamos trabajar tranquilo, no tengamos tantos impuestos que pagar, nosotros de cada 100 pesos que faturamos, 50 se nos van en impuestos, así que de ahí pensar más o menos, cómo tenemos que ir trabajando finito para poder subsistir. Claro, bueno, muchísimas gracias Roberto, muy interesante la foto que tuvimos con esta charla para nuestra audiencia, sobre lo que tiene que ver con esto, con el autotransporte de cargas, y bueno, y este evento tan importante de la logística, alguna conclusión sobre el evento, y ya cerramos con esto Roberto. Mirá, fue un éxito, fue más de lo que se esperaba, no te lo digo, no es por lo que yo haya visto, sino por lo que me dijeron los organizadores, así que están muy contentos, el año que viene seguramente van a cambiar de lugar, porque ya les ha quedado chico, me parece una simple vista, si estaba que explotaba, si estaba que explotaba, realmente ayer nosotros llegamos y no teníamos dónde estacionar, nos hicieron un huequito para que pudiéramos estacionar, porque no había lugar, no había lugar, así que gracias a Dios. Muy cómodo y muy bien organizado, y mucho, muy buen contenido, y están también. Realmente, sí, muy bueno, están, estuvo muy lindo todo, yo pude estar poco tiempo realmente, pero lo que vimos, lo vimos muy lindo, y es bueno, porque, bueno, todas estas cosas nos requieren a todos. Totalmente. Roberto, muchísimas gracias, gracias por este tiempo, y por supuesto vamos a seguir en contacto, sobre todo esperando este informe tan importante, que yo creo que para el desarrollo de parques industriales, el informe y cualquier planificación que tenga que ver con la infraestructura vial, es clave para el desarrollo de parques, tanto industriales como logísticos, así que muchísimas gracias, Roberto. No, gracias a vos, no estamos hablando en cualquier momento. Gracias, y estábamos hablando con Roberto Guarnieri, presidente de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas, FADEAC. Y así ya llegamos casi al cierre del programa, pero nos falta un columnista, que es Diego Landi, con su columna de pymes. A auspicia la columna de Diego Landi, Somos Pymes, el único medio de comunicación que capacita y vincula a los empresarios pymes. Gracias, como todas las semanas te vamos a hablar de pymes, economía, emprendedores y negocios. Lo primero, salió la inflación de mayo, fue de 7,8%, eso muestra una leve desaceleración respecto del 8,4% del anterior registro. La gran pregunta que nadie sabe responder es si esa desaceleración será tendencia o es apenas algo momentáneo. En términos políticos, vemos que a medida que se acerca el cierre de listas, hay nuevos nombres, escuchamos nuevos nombres para los frentes que van a competir, pero aún todavía no está totalmente claro el panorama ni las tendencias. El dólar subió y puede que en parte la plata que llegue del aguinaldo de estos días, sumado a una incertidumbre respecto de la decisión del Fondo Monetario sobre los posibles desembolsos, genere algún otro salto. Eso todavía no lo tenemos claro, pero lo veremos en los próximos días. Vamos al tema de emprendedores. Tenemos en nuestra web una nota sobre Bitly. ¿Qué es Bitly? Una compañía que utiliza tecnología de vanguardia para encontrar los mejores precios en los medicamentos importados. Funciona a través de una plataforma gratuita de compra-venta online de insumos médicos y odontológicos. Su director, que es Isaacsit, tuvo una entrevista con Somos Pymes y habló del impacto de esta plataforma que está teniendo a nivel local dentro de un contexto de favorable y de modificación de precios. También tenemos en nuestra web una nota para estimar el valor de tu empresa o de tu emprendimiento. Esto está muy bueno. Véanlo. Algunos tips que tenés que tener en cuenta y saber para que de alguna forma te sirvan para dimensionar el valor de lo que creaste. Por último, eso ya lo dijimos la semana que viene, pero te lo volvemos a recordar. El 27 de junio se va a realizar el Congreso Pymes en la Rural con invitados de lujo como Claudio Succio Vicky, Maxi Montenegro y Mario Pergolini. Si sos Pymes tenés que estar sí o sí, entrás a somospymes.com.ar barra congreso y ahí podés ver toda la información. Esto es todo, Lía. Nos encontramos la semana que viene en Conexión Parques y a nosotros nos pueden seguir y leer en las redes y el sitio de Somos Pymes. Chau. Muchas gracias, Diego. Y ya estamos en el cierre del programa. Cuántos temas, entrevistados de lujo, conocimos mucha información que, bueno, espero que esté al servicio de toda la audiencia. Por supuesto, vamos a estar en el Congreso Somos Pymes el 27 y les cuento que los suscriptores al newsletter de Conexión Parques tienen un pase de cortesía. Con lo cual, si aún no están suscriptos, en conexiónparques.com.ar pueden suscribirse y van a recibir, por supuesto, el link para que se puedan acreditar gracias a Conexión Parques. Es una entrada, por supuesto que es paga, pero es simbólica. Y, bueno, Conexión Parques tiene un pase de cortesía y, como les dije antes, y es muy importante, atención, mi Pymes. Premio Pymes 2023 a empresas inclusivas. Esta es la primera edición y está organizado por, por supuesto, por Somos Pymes y también por el G100. Y lo que se va a evaluar son cuatro categorías, iniciativas que tengan que ver con aumentar la empleabilidad de los jóvenes, aumentar la empleabilidad en la empresa de más de 45 personas con discapacidad y perspectiva de género. Bueno, todas las iniciativas van a ser analizadas. Hay tiempo de inscribir la empresa hasta el 20. La idea es visibilizar todas esas pequeñas Pymes que hacen grande esfuerzo y tienen iniciativas que tal vez no se conocen. Bueno, este es el momento. En la página web somospymes.com.ar, premio Pymes, dice a quién está dirigido, cuál es el premio, qué atributos se evalúan, cuáles son las categorías. Y les decía, la convocatoria finaliza el 20. Tengo el gusto de que me hayan invitado a ser jurado con un jurado impresionante, Silvia Chusco, fundadora de Cielos Pampianos y integrante del G100 en el ala de recursos humanos. Cris Dátola, por supuesto, CEO de Somos Pymes, Ana Itagliani, presidenta de Monapi de Buenos Aires, Edith Pecci, CEO de HR Strategy Service de Payroll. Todas personas muy comprometidas con la inclusión. Patricia Malnati, nuestra columnista además, también integrante del G100 como asesora y presidente de Homsalva. Federico Espoturno ha estado acá en Conexión Parques, presidente de la Fundación Inmula, que tanto trabaja para la inclusión. Una colega, Lorena Marino, fundadora y directora de Crear Valor Juntos, muy recomendable su libro para quienes no lo hayan leído. Cintia González Oviedo, directora ejecutiva de Bridge the Gap. Germán Biscarelli Acosta, fundador y director estratégico de Con Amor. Y Hernán Sandro, director de Recursos Humanos, Innovación y Operaciones del Hospital Alemán. Y presidente de ADRA, que también trabaja mucho en todo este tema. Así que, muchísimas gracias. Ya saben, todas las BIPIMES es muy sencillo. Pueden leer las bases de condiciones e inscribirse a través de la web, que serán reconocidas en el Congreso BIPIMES el 27. Así que, esto es todo por hoy. Yo los espero el próximo jueves en Ecomedios AM 1220, de 18 a 19, como cada jueves, para compartir más información valiosa que conecta parques y empresarios. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Conexión Parques fue auspiciado por... Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo. Auspicia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre, siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad. Plaza Industrial, más de 300 hectáreas en desarrollo en Escobar y Pilar. Plaza Industrial, el lugar ideal para instalar tu empresa. Río Neuquén Distrito Industrial, tu empresa en las puertas de Vaca Muerta. Adrián Mercado presenta Argentina Mining 2023, Santa Cruz, el evento premium del sector minero argentino. Santa Cruz, la provincia argentina con mayor cantidad de minas en producción y la mayor exportadora de minerales del país. Del 14 al 16 de junio, Río Gallegos, Santa Cruz. Invita a Adrián Mercado. Averro 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 Aver